Vamos a ver cómo nos va, esto es para Xbox 360 Y después probaré en Playstation 3 Y si todo va bien, haré una comparación de gráficos Tanto Play 3 y Xbox Vamos a ver Star Crisis A ver Vamos a escoger acá Vamos a probarlo en mi primera partida Pa' su madre A ver Pa' su dictum Acepto términos Y empecemos Hay que destruir Para volver a construir Destruir Este es multiplayer Yo nunca en mi vida había jugado crisis Más que una vez Bueno, una vez nomás Jugué el número Uno, creo O el dos No me acuerdo muy bien Quick match Vamos a hacer acá Hola Hola ¿Cómo se juega? Es como Call of Duty No sé, huevón A ver, a ver, a ver, a ver No sé cómo jugarlo No tengo la mínima idea Pero vamos a probar Esto ya está para Playstation 3 también Pa' carajo Gunner Ok Ok, vamos a ver cómo nos va Ah, primero muerte Ay, arranco dos Muy bien Uy, qué gráfico, huevón Estamos en consola Oh, me disparan atrás Usando mis técnicas de Halo De saltar infeliz Me pareció Me pareció Me pareció haber un lindo gatito ¿Qué hay que hacer acá, huevón? Oh, mira Mira allí Mira aquí Ya sí Ya la si Tienen que agarrar esto para ganar ¡¡¡¡aah!! Eso me pasó porque hay que ayudar al equipo ¿Vieron? No voy a ayudar al equipo El enemigo aseguró el sitio de la cifra Oh, la cagada de esta arma, a ver Voy a hacer me invisible ¡Uy! ¡Hay un robot ahí, weyón! ¡No puedo lanzar granadas! Ok, veo puntos rojos ¡Yo me he quedado en los puntos rojos! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Lo encontró a mí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Muy bien! ¡Otro kill! ¡Me mató! Recuerda que este es mi primera partida ¡Kill confirmed! ¡Bien, bien! ¡Fro Wislo! ¡Rengan la zona de combate! ¡Apue, como se ha hecho! ¡Apue, como se me hace! ¡Vamos a Matar! ¡Apue, como se me enfrentó a jugar! ¡Apue, como se me hace! ¡Vamos a Matar! ¡Apue, como se me hace! Ahora casi lo mato yo, eh. Casi lo mato. Mira, hay un robot. ¿Me podré subir? ¡Oh, sí, papá! El robot valió, verga. Ah, sí, tienen el sitio grande. Ok, ¿están acá? Ah, puto robot, huevón. No es como el robot de Halo, que es súper pro, eh. No, me quedo con el robot de Halo, eh, con el Robocop. No, no, no. ¡Hasta el puto arriba, pero...! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos Sí, sí, tienen el sitio de desplazamiento. ¡Echo el puto campeando ahí! ¿Lo vieron, eh? ¡Hemos captado el sitio de desplazamiento! ¡Uy, puta madre! Ya le falta... Ah, hemos muerto los dos, ¿no? ¡Viva, viva! ¡Tres, dos, uno! ¡FIN! ¡Muy bien! Esto fue Crisis 3. Me despido, Fiduxo, y nos vemos en la próxima. Si quieren más, dejen su me gusta. Puta, maté catorce. Y morí once. ¡Mua! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!